Terminamos de presentar la sesión que se llama Caminos Rurales en Latinoamérica y Caribe, una puerta para el futuro y el desarrollo. Tuvimos la participación de autoridades regionales, de expertos internacionales. Aquí hicimos una discusión muy frutífera sobre los impactos de la inversión en caminos rurales para inclusión de las poblaciones, promocionar el desarrollo sostenible e incluso para combatir el cambio climático. Fue una sesión muy rica, especialmente en el Congreso Mundial de Carreteras, que es el principal evento de carreteras del mundo, es traer la experiencia en Latinoamérica. Importante porque la participación en los últimos años no fue una participación muy activa, entonces CAF cumplió el rol de traer aquí a Latinoamérica para mostrarse no solamente a Europa, pero a todo el mundo y con esto no solamente tener la información, pero también apalancar contactos para inversiones, catalizaciones de recursos y alianzas que promocionen el desarrollo sostenible de Latinoamérica.